Manuel Chese, te escuchamos. Bueno, José, con un hecho de inseguridad, en este caso se da en un bar muy reconocido, aquí en Santa Fe, en Juan de Encapillo y en Escochea, con un hecho muy particular, porque terminan ingresando delincuentes cerca de la una de la mañana, aquí en el bar cierran a las doce, una de la mañana hicieron la primera entrada, de llevar lo que pudieron, cortadoras de fiambre, remarcar que pesa mucho, que es muy grande, microondas, y después a las tres de la mañana regresan, regresan para llevarse todo lo que habían preparado, con la particularidad de que eran otros delincuentes, u otras personas a las que habían entrado a la una de la mañana, y en este caso ya con la policía, y la policía los termina encontrando adentro, terminan prácticamente siendo en el mismo momento que la dueña termina llamando a la policía, cuando los delincuentes, estos segundos delincuentes estaban dentro del bar, y la policía termina llegando, los reduce, y los logra detener a estos que terminaban tratando de culminar con el robo al bar en Juan de Encapillo y Encochea. Bueno, ¿esto pasó a qué hora entonces? El primer robo una y media de la mañana, y el segundo con la detención de otros dos delincuentes, entendemos que no son los mismos que ingresaron a la una, cerca de las tres y media de la mañana. ¿Son dos robos en una noche? ¿Dos robos con distintos autores en una misma noche, en el mismo bar? Claro, entendemos que obviamente organizados, o organizados entre ellos, que primero entraron las personas a la una de la mañana, es decir, sería el mismo grupo, pero no las mismas que entraron a la una, que las que entraron a las tres de la mañana. ¿Y la policía termina deteniendo a alguien? Termina deteniendo solamente a dos, que es justamente cuando la dueña de las cámaras de seguridad y llama a la policía, detiene a los otros dos delincuentes que ingresan a las tres y media de la mañana, que querían llevar todo, habían dejado preparado, incluso mi imagen también está moviendo. Nosotros, la primera, es como viste, como una batalla, la primera ola, después viene la segunda ola, de a poco, se van robando. No, increíble, es inédito, esto yo no lo había escuchado nunca. Una banda que se organice en tandas. Y habían dejado preparado todo, aquí nosotros estamos ubicados dentro del bar, bueno, en la mesa hay fiambres, paquete de mayonesa, bueno, todos los alimentos de cocina, y obviamente la cocina toda revuelta, preparándose televisores, bueno, termo, pava eléctrica, cables, se querían llevar hasta los guantes de látex que usan justamente los cocineros para cocinar y para manipular los alimentos. Gracias, Manu. Un abrazo grande. Desde las 5.30 de la mañana y hasta las 8. Creo, en la gran radio de Santa Fe. Creo. En Familia Barcomat unimos la mayor variedad de engriferías FB con unos precios que se te hace agua a la boca. En Familia Barcomat unimos lo que nos une. Familia Barcomat. Brinco, 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 ganas con 6 o 5, también ganas con 4, también ganas con 3. ¿Qué más querés? Este domingo, doble chance en el brinco. Sortea 460 millones de pesos. Incluyendo 10 millones asegurados. Modalidad siempre sale del Brinco Junior. Dale, date un brinco ganador.